Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta mesa redonda, a este coloquio, cuyo centro es la película Río Escondido, dirigida por Emilio Elíndio Fernández en el año de 1947, en particular en el contexto de la reciente y realmente muy buena restauración que se ha hecho de la película, y más en particular todavía, al tema que nos convoca hoy, que es lo que tiene que ver con la escenografía y la dirección de arte de la película, que por supuesto es un elemento de importancia capital, que, por razones que no entiendo, pero quizá mis invitados puedan esclarecer un poco, suele ser un poco soslayado cuando se habla de los créditos y de los participantes y de quienes contribuyen a la componente visual de una película. Para ello, me acompañan Elisa Lozano. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. Ella es curadora, investigadora, independiente, sus especialidades, las artes visuales, la historia del arte. Ha participado en numerosos proyectos, tanto de curaduría como de publicación y de investigación relativos, por lo que nos toca ahora, a la fotografía y al cine mexicano, y además es autora de varios libros sobre estos temas. Uno de ellos, y eso va a ser muy interesante hoy, está dedicado precisamente al personaje central de nuestro coloquio, que es el escenógrafo de Río Escondido, Manuel Fontanales. Gracias, Elisa. Y acá tenemos a Edgar Torres. De nuevo, Edgar, bienvenido. Él es el subdirector de preservación de acervos de la Cineteca Nacional. Además, es el encargado de su laboratorio de restauración digital, no el suyo, sino el de Cineteca Nacional. Y es la cabeza pensante y la cabeza operativa del enorme y muy competente equipo técnico que se encargó de la restauración de la película Río Escondido. Así que, sin más trámite, vamos a iniciar con el tema. Una generalidad breve. Elisa, tengo razón en lo que dije o me quieres contradecir, que el escenógrafo en general no está considerado cuando se hacen las listas de créditos, cuando se hacen las fichas de las películas e incluso en las discusiones posteriores. Tienes toda la razón, desafortunadamente. Sí, suele soslayarse. Si tú ves la historiografía del cine mexicano, hay muy pocos trabajos que ahonden en estos temas. Y, bueno, es muy injusto. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy de Río Escondido, siempre se habla de estos equipos fabulosos de Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, los actores, y no se menciona casi nunca a Fontanals, algo que es muy injusto. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el quién es quién de la época de los cine mexicanos, les digo dos cosas. La primera es que esta película, Río Escondido, la lista de créditos es básicamente ese quién es quién. Por supuesto, faltan muchos, pero sí son todos los que están, aunque no estén todos los que son. Y, por supuesto, la figura de Manuel Fontanals es central en la discusión del aspecto visual de esta película. Antes de pasar a cuestiones esenciales del trabajo específico de Fontanals y sus colaboradores, que tampoco hay que soslayar, Edgar, en el trabajo de restauración fotográfica, porque también hubo una de sonido, de eso vamos a hablar en algún otro momento probablemente, ¿hay algo que se puede hacer en la restauración cuando se está trabajando sobre la imagen ya digitalizada y se está trabajando, que permita ser selectivo y no trabajar sobre un cuadro completo, sino sobre elementos particulares? En este caso, la pregunta va por aquí, ¿pudieron ustedes trabajar en limpiar, recomponer, potenciar la imagen de elementos visuales que no fueran solamente los actores y los paisajes, sino elementos de la escenografía? Claro, claro que sí, para nosotros es bien importante, digo, a mí me encanta, he tenido oportunidad de trabajar también como director de arte, diseñador de producción, y bueno, para mí es un elemento muy, muy importante que va de la mano siempre de la fotografía, es inevitable, el trabajo del escenógrafo resalta el trabajo fotográfico, y en este caso en particular fue muy importante para nosotros ver la textura, las texturas en los paisajes, los muros que hablábamos hace un momento, cómo de pronto las texturas te revelan cómo ese pueblo árido ha sufrido mucho, se ven las balas, se ven los pequeños agujeros en las paredes, la suciedad, se ven muchos elementos, y eso resalta gracias a que tenemos un buen material fuente que se digitaliza y obviamente a todo el manejo de contrastes que se hace, o sea, va de la mano con la corrección de color y las luces, que es lo que nos permite resaltar y realmente recuperar lo que ya está en los materiales filmicos, y ahí es donde resalta el trabajo de Fontanales, que es un estupendo trabajo. Ya lo dijo él, no lo voy a repetir hoy, es un estupendo trabajo. Elisa, para ponernos en contexto, ¿dónde se sitúa en la larga y muy productiva carrera de Manuel Fontanales, Río Escondido, en cuanto a su desarrollo como diseñador finalmente? Si él no es un constructor, si él no es un diseñador. ¿Qué lugar ocupa Río Escondido en la filmografía de Fontanales? Pues mira, ya había filmado, no te sé decir exactamente qué número de película es, pero él había empezado en 1938, que es cuando llega a México, y ya había filmado muchas películas, yo creo que 30, y su relación con el Indio Fernández venía desde 1941, desde la ópera prima de Emilio Fernández, que es La Isla de la Pasión, y yo creo que es uno de sus trabajos muy notables, y ellos seguirán trabajando hasta 1961, en 20 años, hacen 20 películas, que además se habían conocido desde los años 30 por Gilberto Martínez Solares, todos eran muy amigos, de hecho Fontanales le diseñó la casa a Martínez Solares, le diseñó la casa a Gabriel Figueroa, entonces bueno, es un grupo que eran como creativos, también muy cómplices, y en la vida cotidiana igual, y entonces creo que eso se nota en el buen entendimiento. ¿Podrías decir, Elisa, con todo lo que nos platicas, que en esa época, en esos 20 años de trabajo, Manuel Fontanales fue el escenógrafo más importante del cine nacional, o básicamente destaca precisamente por su relación con este Dream Team de los Fernández, Figueroa, Félix y todos los demás? ¿Cómo lo colocas ahí? Bueno, es el escenógrafo más importante del cine clásico, mientras vivió, o sea, desde 38 que debutó hasta el 72, que fallece con El Castillo de la Pureza, que es su última película, es el más importante por lo prolífico, por los directores con los que trabaja, además del Indio, por Roberto Gabaldón y Bracho y todos, pero sobre todo por las soluciones que él implementa en las películas. Manuel Fontanales tiene la cualidad de que trabaja lo mismo con tres pesos que con grandes presupuestos, entonces hay una anécdota que dicen que en los estudios se oía el grito de los productores cuando algo se les atoraba, así, ya ven a Fontanales, porque les resolvía lo mismo para las abandonadas o Gambilia, que eran escenografías carísimas, que ponía un forillo, una luz y un tronco seco, ¿no? Entonces, bueno, también por eso es muy importante. Edgar, hablaste hace un momento, en tu primera intervención, de un concepto que me parece fundamental, dijiste texturas. Trabajaste sobre ellas, tú y tu equipo trabajaron sobre ellas. ¿Qué tanto tuvieron que rascar en los materiales originales, tanto en el negativo nitrato, negativo acetato, las copias que habían ahí, para buscar literalmente con lupe y con microscopio esas texturas que en las copias que circulaban, no estaban tan claras y había que traerlas a primer plano? Fue muy complicado el trabajo o la combinación de todas las fuentes que tuvieron les permitió aproximarse a un ideal de las texturas de paredes, los mencionaste, los muros, los muebles, los techos, todo lo que se ve como parte de la componente escenográfica. ¿Cómo fue esto? La verdad es que el material te lo permite. Ahí es donde uno puede ver, desde este lado de la restauración, una película vista con tantos años después, cuando la vemos, en el material están todos esos elementos, en el material original están. Entonces, solo es cuestión de recuperar, de poner en orden los valores, tanto de luces como de sombras, ajustarlos a donde deben de estar y solitas las texturas saltan. ¿Cuál es el problema? Que anteriormente, hasta los años 90, la restauración se hacía fotoquímicamente y estábamos muy limitados con respecto a esa tecnología y los copiados, obviamente, tenían que ser muy cuidadosos y si no tenían esos cuidados, la calidad de la imagen iba demeritando. Poco a poco generaban una copia, luego un internegativo, más bien un negativo, luego un internegativo, luego un interpositivo, después salían las copias y no todas las copias tenían el rigor que debía tenerse. Pero la verdad es que nosotros tuvimos acceso a materiales de muy buena calidad y el trabajo fotográfico y escenográfico es estupendo. Entonces, solito salta. Una vez que pone uno los valores adecuados, las texturas salen a la luz y las luces encajan en su lugar y todo va cobrando su justo medio, su punto donde debe de estar. Y eso es maravilloso y luce muchísimo, obviamente, en la pantalla. Elisa, más allá de la terminología del escenógrafo, el director de arte, el diseñador de producción, lo mencionaba hace unos momentos fuera de cámara, Edgar, ¿hay quizá una concepción errónea del término escenografía? Porque piensan, bueno, Río Escondido, estamos hablando de Río Escondido. Muchos sets en los estudios azteca, pues se fabrican los sets, llega el escenógrafo, pone todo aquello que tú mencionaste, o el tronquito, o los grandes recursos escenográficos. Sin embargo, yo tiendo a creer que el escenógrafo también trabaja en los exteriores. Todas esas texturas de los muros y los balazos de los que habló Edgar, el escenógrafo, por supuesto, también se encarga. Esto, creo recordar, se hizo en Tultepec. ¿Es tan notable la mano Fontanals, el estilo Fontanals, en lo que hizo para transformar esos exteriores como lo que se ve en lo filmado en estudio? Sí, desde luego hay toda una búsqueda de locaciones, bueno, que también sería importante mencionar, que Fontanals, en su trabajo de escenógrafo, acompañaba a Emilio Fernández a buscar las locaciones. Y él tomaba muchas fotos cuando iban a buscar las locaciones y hacía unos álbumes muy lindos. Y bueno, claro, el trabajo que hace en exteriores, pues sí, a lo mejor llegas al pueblo y están los espacios preexistentes, pero hay todo un trabajo fino para que se vea este deterioro, para que las paredes duelan, para que el espacio te diga quiénes son los que viven ahí, si están enfermos, si están sanos, qué está sucediendo con ellos. Y creo que es el gran mérito en esta película en particular. Los espacios son muy expresivos. Específicamente, ¿tú llegaste a ver en algún momento alguna de las copias o versiones que existían anteriormente de Río Escondido previa a la restauración? Sí. Ah, mucho mejor, puesto que también ya viste la nueva. Desde el punto de vista, sí en general, del look, por usar un término muy cinematográfico, del look que ni en el trabajo de Fontanals, es evidente que la diferencia es abismal, que se ve, no sé, 100% más. En este sentido, el espectador no especialista, ¿qué va a encontrar en la versión restaurada de Río Escondido? De estas texturas, de esos muros adoloridos, de esta resequedad profunda que no solamente es del espacio, sino también de las almas y los personajes. ¿Qué va a ver el público en la parte física? Pues precisamente en la parte física, esta restauración tan afortunada permite leer de otra manera la película, precisamente ver estos detalles que yo los acabo de apreciar, te confieso, ahora que volví a ver la película. Y me impresioné muchísimo. Y además vas a ver también todos los detalles finos también de todos los objetos que hay, hasta el mínimo detalle, la casa del cacique, que de repente por ahí se ve como una antigüedad religiosa del siglo XIX. Esto es un bordado muy fino, hay un gran trabajo de investigación detrás que ahora se puede apreciar y antes no, por lo menos yo no lo había visto. Edgar, ya hablaste un poco de la parte que te corresponde a ti de buscar esas texturas, extrapolando de materiales que no las tenían. Una vez terminada la restauración, es posible de alguna manera, el público no va a tener acceso a ello, pero para ustedes los especialistas, te incluyo a ti también, por supuesto, es posible realizar una comparación de ese aspecto visual de la escenografía, del mobiliario, la decoración, las antigüedades que menciona Elisa, de nuevo repito porque es un término interesantísimo, importante, las texturas, casi casi el poder percibir visualmente los materiales entre la versión antigua y la versión restaurada. Es posible, sí, o sea, nosotros, todo el trabajo que se hace en la Cineteca Nacional, todas las películas que hasta ahora hemos digitalizado y restaurado, todo se respalda, se respalda en cintas, cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, existen todos esos cuadros y efectivamente cuando alguien quisiera disponer de este material, se puede hacer, ¿no? Hay que recordar que el acervo de la Cineteca es un acervo público, que es este, ¿no? Tenemos acceso todos, básicamente, solo hay que hacer los trámites correspondientes y las solicitudes y regularmente hacemos, cada proyecto que trabajamos, hacemos un pequeño comparativo de cómo estaba el material fuente con el cual trabajamos y cómo queda el resultado final. En este caso, habría que recuperar una de las versiones de copia, ¿no? De un material fílmico de copia o alguna versión videográfica y hacer el comparativo, obviamente, para tenerlo, porque uno está en digital, el otro estaría en analógico, ¿no? Entonces, no sería tan accesible, pero digamos que podiéramos hacer el intento. La Cineteca tiene, afortunadamente, los equipos todavía para poder visualizar formatos fílmicos, tanto en mesa como en sala de proyección y también los materiales digitales, ¿no? Entonces, sí, sería posible, sería un ejercicio realmente muy enriquecedor, ¿no? Sobre todo para los nuevos directores de arte y escenógrafos del cine nacional. Por supuesto, sí, para todos los cineastas, ¿no? Los investigadores interesados, ¿no? Siempre se puede consultar todo este material. Un dato duro relativo al tema que estamos tratando hoy, centrado en la restauración de la película Ría Escondido, dirigida por Emilio Fernández en 1947 y como ya lo mencioné con una lista de créditos, que es el top ten del momento, el dato duro es este. En el año 2014, se publica un libro que está relacionado con lo que estamos tratando hoy, lleva por título Manuel Fontanals, escenógrafo del cine mexicano. Su autora es ella, Elisa Lozano. ¿Qué mejor? Elisa, tu libro habla de la trayectoria completa, supongo, de Manuel Fontanals, ¿sí? ¿Qué hay específicamente en tu libro? ¿Qué puede encontrar alguien que acuda a tu libro para estudiar Río Escondido, específicamente? ¿Qué va a encontrar ahí? Bueno, afortunadamente, este libro conté con colegas maravillosos, uno de ellos, el doctor Eduardo de la Vega, que es el que precisamente escribe sobre la relación de Fontanals con Emilio Fernández y él explora película por película. Obviamente, hace un análisis bastante profundo de Río Escondido y en el proceso de investigación cuando estábamos haciendo el libro, afortunadamente, Leticia Fontanals, la hija de Don Manolo, muy generosamente nos permitió consultar su archivo, sus dibujos y hay tres bocetos que no estaban identificados pero que estamos casi seguros que son de Río Escondido. Entonces, lo pueden encontrar en el libro. Y además, estos bocetos que son un descubrimiento de investigación profunda, hay respecto a Río Escondido en tu libro, ¿hay fotografías, steels, fotogramas, reproducción de la iconografía específica de la película? Sí, hay steels, de hecho, de todas las películas pero específicamente de Río Escondido hay steels y estos bocetos que son muy interesantes porque además Don Manolo tenía la cualidad de que en sus bocetos le gustaba mucho poner como las fuentes de luz, que no todos las ponían, no todos los escenógrafos hacían eso y él estaba muy preocupado siempre por indicar las fuentes de luz lo cual yo creo que pues estrechaba más su amistad con Gabriel Figueroa. Bien, finalmente Edgar, como siempre en este tipo de protocolos, una última consideración tuya específicamente sobre tú que aplicaste durante cualquier cantidad de cientos de horas tus ojos a esa película, específicamente lo que se ve del trabajo arquitectónico, escenográfico y de decoración, ¿qué te dejó a ti? Pues es una obra de arte, sin lugar a dudas y yo algo de lo que les comento a mis compañeros que son realmente quienes intervienen físicamente en material desde los fotogramas en película cinematográfica hasta la parte digital es que algo de lo más delicado en la restauración de cine es que trabajamos y tenemos en nuestras manos el trabajo de varios artistas está el director está el guionista está el fotógrafo y por supuesto está el escenógrafo también, igual que la música igual que otros elementos y por eso hay que acercarse con mucho respeto con mucho cuidado tratando de recuperar los valores que la obra en sí ya tiene y resaltarlo si es posible pero tampoco exagerar y la última consideración no la voy a dejar a tu criterio sino te la voy a extraer yo un poco de manera específica eres especialista en la materia tu libro sobre fontanales etcétera no te puedo pedir que olvides eso pero hazlo un poco a un lado como espectadora te acabas de enfrentar asumo que hace relativamente poco porque la restauración es reciente a esta nueva versión restaurada que realmente se ve espectacular de Río Escondido como espectadora como cinéfila que evidentemente eres y mirándola con los ojos de especialista en artes visuales en diseño etcétera que impresión deja el trabajo conjunto de fontanales y parra desde el punto de vista ya no tanto del especialista riguroso sino del espectador pues yo creo que es un trabajo redondo tan redondo que como espectador no te estás fijando en esos detalles lo cual quiere decir que es un gran trabajo porque no te clavas en eso todo se conjuga y todo es natural es muy orgánico lo mismo con el vestuario creo que es una película donde todo se articula maravillosamente la música las actuaciones y todo y me dejó un gran dolor fíjate me impresionó muchísimo más ahora que la vi que cuando la había visto de adolescente porque ahora por decirlo así se ve completa se ve todo lo que estaba ahí se ve todo lo que estaba ahí y además bueno es muy doloroso el tema y a lo mejor ahora que soy mamá me dolió profundamente me movió cosas que no me había movido cuando tenía 14 años probablemente pues entre otras cosas de eso se trata el cine de movernos el cine que no nos mueve pues no vale mucho la pena Río Escondido es una película que se mueve no solamente por los valores que representaba en su época sino porque no coincidentalmente algunos de los temas y reflexiones sobre esos temas que hay en Río Escondido tienen una relevancia particular el día de hoy y ustedes se van a dar cuenta cuando la vean Cineteca Nacional por supuesto pone en circulación amplia realmente amplia la versión restaurada de Río Escondido película dirigida en 1947 por Emilio Fernández y además de otros créditos que se han mencionado aquí con el trabajo escenográfico de Manuel Fontanals y la decoración de Manuel Parra para hablar de ello han estado conmigo dos invitados a los que agradezco mucho su presencia Elisa Lozano mil gracias muchas gracias a ti Edgar Torres de nuevo gracias gracias y antes de despedirme recordarles que si esto los motivó a investigar un poco más qué pasa con la decoración y la escenografía en una película sobre todo en manos de un personaje tan importante como fue Manuel Fontanals ahí está publicado en 2014 Manuel Fontanals escenógrafo del cine mexicano obra de una de nuestras invitadas Elisa Lozano gracias de nuevo a ambos gracias a ustedes por mirar y escuchar y por supuesto la recomendación va casi sin decirse pero lo voy a decir hay que ver por supuesto la versión restaurada de Río Escondido de Río Escondido